La nueva ordenanza de terrazas se pone en práctica por primera vez con la autorización excepcional para instalar televisiones en las terrazas de los establecimientos hosteleros tras la polémica que llevó la prohibición en la pasada Eurocopa. De esa parte de la ordenanza es una parte muy positiva para el sector, para evitar anteriores conflictos como hubo, porque nosotros creíamos que sacar las televisiones en aquel momento en aquella Eurocopa tampoco hacíamos daño a nadie y se generó la polémica que se generó, pues ahora ya está todo ordenado, ya está todo regulado. Este fin de semana y de manera excepcional se permitirá instalar televisiones en las terrazas por dos acontecimientos deportivos importantes, como son la final de la Champions y el partido del Play-Off del Alba. Los hosteleros esperan un volumen de negocio importante. Nos genera la verdad un trabajo importante. La gente de estos tipos de partidos no le gusta verlos en casa, habitualmente a la mayoría le gusta verlos con grupos, con los amigos, en los locales que habitualmente los veis, y eso a nosotros es un motivo de que la gente al final gane quien gane la Champions, pues va a ser un motivo de alegría y al final eso nos genera negocio a nosotros. Desde la Asociación de Hosteleros también han pedido al Ayuntamiento que la excepción se extienda a los partidos del Mundial. En los próximos días se anunciará la resolución.